Sé que es raro admirar a alguien que no has conocido, a alguien que no pertenece a tu generación, a un artista que no has visto en directo ya que en esa época no se grababan los espectáculos en vivo, alguien con tan poco material gráfico. Es muy raro sentir adoración por alguien tan difícil de conocer. Con 21 años admirar más que a nadie a un artista que se retiró en el 58. Pero es que hay que tener mucho gusto y mucho oído para hoy en día escuchar y apreciar a la Piquér. Concha Piquér, nadie te olvida y serás siempre señora de la copla soberana y la artista más querida de tu tierra valenciana. Si volviese a nacer, volvería a ser lo que he sido. No me arrepiento de nada, nunca de lo que he hecho. Volvería a ser exactamente igual. En 1923, una niña valenciana de 16 años triunfa en Nueva York y rueda la primera película sonora en español de la historia del cine. Durante décadas, sus canciones fascinaron a españoles y latinoamericanos. En 1990, la artista, que se llamaba Conchita Piquér, muere en Madrid y la Gran Vía se colapsa. Concha Piquér ha muerto. La más célebre de las tonadilleras españolas ha muerto en su domicilio de la Gran Vía de Madrid a los 82 años de edad. Entre los años 30 y 50, se retiró en el 58. Esta mujer, nacida en Valencia, fue la gran estrella de la música en nuestro país. Había vivido tan deprisa que aprendió a sentir en el escenario primero que en la vida. En lo suyo, Conchita Piquér llegó a un grado de identificación y maestría al cantar comparable al de Billie Holiday o Bessie Smith en el blues o al de las grandes divas del bel canto en los teatros de la ópera. Lo suyo acabó por llamarse la copla y marcó tanto una época que hizo que la Piquér sea hoy considerada imprescindible, incluso por quienes venían de otras culturas. He nacido en el barrio de Sagunto, en la calle de Rualla, el día 8 de diciembre, el día de mi santo. Un rayo mató al campanero del miguelete, de la misa de 8. Estaba naciendo yo. Mi padre murió cuando yo iba a cumplir los 12 años. Murió 8 días antes de cumplir yo los 11 años. Y mi madre se quedó viuda con tres hijas y las pasamos canutas. En esta humilde casa del barrio de Sagunto, de Valencia, nació Conchita Piquér. Estas paredes fueron testigo de la dura infancia del artista, marcada por la pobreza. Desde pequeña empezó a mostrar pasión por cantar. Su primera canción fue en la puerta de su casa, acunando el cadáver de su hermano muerto, recién parido. Cuando Concha tenía 11 años, ella ya estaba más que segura de sus capacidades como artista y estaba ya harta de tener que estar robando patatas por los huertos para ayudar en casa y confiaba en su arte y en sí misma. Y cogió el traje de su primera comunión, se fue ya solo a la Callena Jordana del barrio del Carmen de Valencia, que ahí estaba el antiguo teatro Sogueros. Se plantó ante el dueño y le dijo oye, que vengo a cantar. Canté y luego ya cantaba todas las tardes, sin saberlo de mi madre, me iba del pueblo, que vivíamos en un pueblo situado de Valencia, donde nació mi hermana la pequeña, y me iba todas las tardes, cantaba la función de tarde y luego me daban un duro me iba para mi casa. Cosas de Pasto del Imperio, de Raquel Meyer, de la Argentinita, de Mercedes Xeroz, había una muy cursi que me costaba muchísimo, que decía, como arenita de oro, que lleva el río, que lleva el río, se aleja de la orillita, como se aleja, por favor del mío. Me contrata el maestro Penella para ir a Nueva York. Me hace una canción que se llama El Florero. Lo añade a la ópera del Gato Montés. Es un pregón de un niño que va vendiendo flores por Sevilla. Debuto en el Park Theater. Tengo un gran éxito. Me contratan los hermanos Schubert por cinco años. Al año hablo inglés como un loro. Y entonces debuto ya en una comedia musical con Al Jolson. Regreso a España. Debuto en Romea. Me hacen unos cuplés el maestro Fonti de Anta. Yo añado a esos cuplés las canciones que yo cantaba algunas en Nueva York, en inglés. Bailo y canto. Continúo trabajando en España. Hago dos películas. Viene la guerra. Termina la guerra. Y entonces me encuentro a mí misma. Y creo la canción que el ego me ha hecho famosa. Una canción nueva en la forma de decir, en la forma de expresar, en la forma de sentir. Y hasta en la forma de vestir. Una canción que yo he creado. He creado ese estilo. Y he dejado una escuela. Yo he creado un estilo. Más bueno, menos malo, regular, pero lo he creado yo. ¿Reina de la tonadilla? Yo no sé. Lo que sí te puedo decir es que he trabajado durante muchísimos años, siempre pendiente de mi arte, de mis canciones. Que he tenido grandes satisfacciones. Que el público me ha querido y creo que me sigue queriendo. Y que si el público lo dice, yo con todo cariño lo acepto. El 2 de enero de 1940, La Piquer estrena La Parrala. Y es cuando crea un antes y un después en la historia de la música en España. La Parrala era de poder. Se llamaba La Parrala. Es una historia verídica. Pues era una señora, una hembra de a todo meter. Una hembra como la he creado yo en el escenario. Una hembra de aquí tercero. Y vamos pa'lante y olé. Doña Concha adoraba el traje de La Parrala. Quería que la enterraran con él. Al final solo la enterraron con la mantilla que venía con ese vestido, pero lo que está claro es que La Parrala fue muy importante para ella porque con esa canción creó el género de la tonadilla, de la copla, del que sigue siendo la reina. Este traje es historia de Valencia. Con este traje La Piquer estrenó la Mare de Hueta, que es uno de los himnos más reconocidos de Valencia. Y la primera vez que la cantó fue con ese traje. La canción, pese a estar considerada un himno, fue censurada por la iglesia católica, fue prohibida por el franquismo, por la mezcla de lo carnal con lo divino y lo religioso, y por el tema del valenciano. Pero aún así Doña Concha la cantó por todos los lugares del mundo. Nunca la excluyó de su repertorio porque era uno de sus temas favoritos. Y incluso ya retirada, en un homenaje que se le hizo aquí en Valencia, la cantó delante de todo su público y Franco estaba vivo. Me quisieron dar el lazo de Isabel la Católica y la rehusé. Primeramente era un poco tarde. Ya la tenía Pelé, me leí, el chiquillo la venga a leer. Prefiero pertenecer a las que no lo tienen, que sin quererme comparar con ella me pasa como Greta Garbo, que nunca ha tenido ninguna estatuilla de Hollywood. Yo lo que tengo es la satisfacción de tener a un público que me quiere y el lazo de Isabel la Católica, pues que la tenga en las otras. Concha durante su carrera gozó del éxito más absoluto, pero es que alcanzó la perfección vocal en esas interpretaciones que estudiaba y ensayaba con toda la disciplina del mundo, en esas canciones que se creaban a puesta pensando en su voz, en sus matices, en lo que ella era capaz de llegar a hacer, que era todo. En la canción era capaz de hacerlo todo. A mí nadie me ha visto después de la función en ninguna fiesta, ni ninguna juerga, ni nada, en absoluto. Porque es que además yo todo lo que tenía, toda mi batería la gastaba en el escenario. Cuando se toma en serio, como la he tomado yo, es muy dura. Ahora, si se toma un poquito a chufla, como han hecho muchas compañeras mías, que después de trabajar se van de juerga y a bailar y a cantar y todas esas cosas, entonces ya es menos seria, vaya. Yo no he hecho más que el teatro y mi casa. Mi casa y el teatro. Tenía una capacidad interpretativa superior a la de cualquier otro cantante de la época y tenía un estilo propio muy marcado que a día de hoy nadie ha logrado igualar porque muchos cantantes de copla tienen un timbre a veces muy parecido, pero el timbre de Doña Concha Piquer no lo ha logrado nadie ni aproximarse a él. Y ella sabía meterse en el papel como nadie hasta creerte el punto de que está viviendo lo que está cantando, esa manera de sentir el drama, la ironía, la felicidad. Igual te canta la otra y se ponía a llorar en el escenario que te cantaba la niña de la estación con toda la gracia y la coquetería. Las coplas de Doña Concha eran gritos a la libertad femenina, la misma que ella tenía en su propia vida. Todas en realidad tienen un gran fondo y una gran humanidad. Me agrada mucho la otra porque ¿quién no ha sido la otra alguna vez en la vida? Los ojos verdes, por ejemplo, esa mujer me agrada muchísimo. Me sobran dedos de la mano para decirte las veces que yo he cantado bien, bien los ojos verdes. Una fue en Buenos Aires. Precisamente el día que la familia teatral argentina me hizo un homenaje otra vez en Chile y dos o tres veces más en Sevilla. Y siempre estaba pegándome bofetadas porque nunca me salía como yo quería que me saliese. Por desgracia no hay vídeos ni mucho material gráfico de sus funciones en el teatro. Eso tenía que ser una auténtica experiencia, vivirlo. Solo tenemos los vídeos de las películas, las partes en las que interpretaba sus canciones en sus películas. Hice algunas que tuvieron éxito, otras menos éxito, pero en realidad una cosa definitiva no la he hecho en el cine. Pondría una que salió muy bien y que yo estuve muy bien, era muy jovencita, El negro que tiene alma blanca. Y hay dos o tres buenas también, que fue la Dolores, fue la Feligrana. La última que hice fue Me casé con una estrella, con Luis Andrini en Buenos Aires. Ya se estuvo más o menos, más o menos. No, no he hecho nada definitivo genial, no he hecho nada. No sé por qué habrá sido, los guiones no me han ido, falta de dirección o a lo mejor yo no sé interpretar en el cine. Los espectáculos que montaba Concha Piquer con su propia compañía, ella era la empresaria de su compañía, según la crónica escrita y según los expertos en la copla son los mejores que se han hecho nunca en el género y ella no estaba dispuesta a ofrecer cualquier cosa. Ella cuidaba todo detalle y era exigente tanto como con su compañía como consigo misma. Pues no señor, no he tenido mal carácter, eso es una fama que me han echado la gente. Yo mal carácter no tengo, lo que pasa es que soy una mujer muy recta. He puesto unas multas que los he baldado, multas que luego se repartían entre los pobres. No me quedaba yo con ellos, no. Porque aún salía mal maquillado, salía sucio, se permitían hacer cosas en el escenario que yo no. Claro que yo estaba siempre como un guardia de la porra entre bastidores. Los gitanitos me decían ahí está la gachilla, ahí está la gachilla. Yo cuando estaba la gachilla no he estado en bromas. Y así el 13 de enero de 1958, después de haber creado un estilo que perduraría para siempre en la historia de España, de haber paseado su arte por los escenarios de todo el mundo, de haber dado vida a tantas mujeres históricas a través de sus coplas, de haberse ganado el respeto y reconocimiento de todo un público que se rindió a sus pies y la hizo una reina. La Piquer dejó de cantar. Se retiró. Mientras daba vida a la lotera enamorada, en La Copla Mañana Sale, en el espectáculo Puente de Coplas, notó un pequeño fallo en su voz y decidió retirarse a tiempo. En 1963 publicó su último disco, donde mantuvo su elegancia y demostró su poder hasta en la madurez. Y ahí terminó la historia musical de La Piquer, su carrera. Con La Piquer acabó una época, una época histórica en nuestra cultura, que fue la base de un género. Y además, de artista, fue una mujer adelantada a su época, rebelde, con carácter, con personalidad, capaz de llevar una compañía, de mandar, de llevar adelante todo y de no arrodillarse ante el régimen. Digan lo que digan sobre La Piquer, como ella no hay otra y no la vas a ver.